Solo me alienta el deseo divino de hacerte mirar Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Sé que la nieve duerme los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando ¿Qué tal seguidores? El de la música latina Les saluda el tigre Rafael para presentarles Lo mejor de la salsa de todos los tiempos Salsa de todos los tiempos El mega DJ latino, Fiesta 106, te lo recomienda DJ Winder Díaz, sin creer en nada Escuchas la mejor salsa en su formato original con el DJ Winder Díaz El invierno en tu calor yo fui ¡Sí que sí! Tu sombra en verano al viento el sol Yo me diré, tú se te amara esta noche Mi limpa, si por qué te marchas No te volte jamás, viviré a recordar ¡Qué violita fue esa noche! ¡Qué violita fue esa noche! Me trae de cuarto la noche Me trae tu poquita de grana ¡Bella noche! ¡Qué no olvidarle esa noche! ¡Qué romántica noche! Cuántas veces tu boca de grana ¡Bella noche! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Ay, dale otra noche más! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Ay, kiki, 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 kiki! ¡Otra, otra, otra, otra! Aquí estabas pasando El cicalibre ya Que vas atravesando Si por la tarde das balmeras Se vuelven alegres La noche está esperando Si por la pinta vas pasando Y explica dime ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres La noche está esperando No hay cañazo que se esté quieto Y quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente No hay nadie que se quede en casa Por fin la caminata pa' gozar la cabalgata Y hostia amigo que viene de lejos Agarre pues la suya que se me vuelve pendejo Y ya está Y no va Y no va que es la feña de la caña Y ya está Y no va Y no va que es la feña de la caña La gente está en la plaza Y no va que es la feña de la caña Y no va que es la feña de la caña de la caña Y no va que es la feña de la caña DJ WINDER DIA Que hace que tu novia se alborote Es cierto que las salsas son para recordar y olvidar Verdad que sí Pero en este caso Para que te enamores Escucha este tema que te dedica WINDER DIA Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Ya que la nieve cuerde los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que seca nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufiendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que seca nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe reenforzado Por eso un peper al mundo ¡Gracias! 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 De romántica luna, el lucero que es reloj, de mirar en tu valle, es la mujer que yo quiero. Y el jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo el pueblo que inspira. Cali, pachanguero, cali, luz de un nuevo cielo, cali, pachanguero, cali, luz de un nuevo cielo. Y es por eso que espero, que los días que lejos, cuando dure mi ausencia, sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti, si supieras la pena que un día sentí, jugando al frente de mí tus montañas no vi. Que toque, 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 que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepientes, permita que mires, permita que mires, permita que mires, permita que mires, no me voy más ni por miles. Que noches, que noches, que noches tan bonitas, silo en sus callecitas, al fondo mi valle en risa, hay toditos de divisa. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par, América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Marranquilla, puerta de oro, Marranquilla, puerta de oro, Marranquilla, puerta de oro, París, la ciudad luz, Nueva York, capital del mundo, del cielo, Cali, la sucursal. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona, que Cali es Cali, señores, señores, lo demás es lo más. En los años 1600, en los años 1600, cuando el tirano mató, cuando el tirano mató, las calles de Cartagena, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perfectua. Esclavitud perfectua. Esclavitud perfectua. Esclavitud perfectua. Un matrimonio africano, esclavos de un español, Que le daba muy mal trago Y a su negra le pegó Y aquí se reveló el negro hueso Solo venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la verga No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa vela se me despega No le pegue a la negra Y aún se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra Chapa la cate, chapa la cate No le pegan a la neja Que aún se escuchen la verga No le pegan a la neja El peño con el alma negro No le pegan a la neja 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 Oye, porque el negro se te revela No le pegan a la neja Ya se truco con el alma fría No le pegan a la neja No, 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 no No le pegan a la neja Habrá bulla y papeta con fría No le pegan a la neja No le pegan a la neja Porque la neja se me respeta No le pegan a la neja Quiero mostrarle mi mano un pedacito De la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice así Dice 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 Gracias por ver el video 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 Y es por ver el video Gracias por ver el video ¡Sé Y para qué... Y para qué... ¡Sé... ¡Sé... Voy a... ¡Sé... Y... Y... ¡Sé... 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 Y... ¡Sé... Y... 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 ¡Aquí a Pueblo Mero! ¡Rubben Vallejo! ¡Rubben Vallejo! ¡Rubben Vallejo! ¡Rubben Vallejo! ¡Aquí a Pueblo Mero! 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 En mi barrio Peñas Vuelve el flaco A la tierra de Rafael Hernández Roberto Clemente y ahora vuelvo Borinque me canta Mamá Borinque me llama Borinque, Borinque me ha reclamado Ahora vuelvo, Borinque me llama Como en esta tierra nací Cuando me muera que me entierren aquí Ahora vuelvo, Borinque me llama Y vuelvo el flaco Oye, Vinny, esto es de verdad Y ya todo el mundo lo sabe Puerto Rico es salsa La tierra me va clave Puerto Rico es salsa Pregúntale a ti montañes Puerto Rico es salsa Que Borinque, que Borinque, que Borinque Tiene el poder Puerto Rico es salsa Puerto Rico Oye los Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Salame de la bendición Chau 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 Gracias por ver el video.